¡Adiós! 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 Yo estoy queriendo de tu flor La esquina de su vida patada consejos que a todo mundo te dan que creen que tenemos la misma historia que te dan tu amor mi desamor no quiero ni un consejo palabras y voces que perturben tu libertad yo no quiero compartir el tiempo que me de mi azar tanto me da que yo no pienso que exista nadie en eso que no de mi azar yo no pienso que exista nadie y no de mi azar yo no puedo que exista nadie porque me he dado mis ángeles el tiempo dure más hace que el mar cuando te quito que no de mi azar ¡Qué canso, cansa de puta!